Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Sé que estoy en paz, vuelve a vivir a mi manera Crecí sin desechar, logré abrazar el mundo por dos La humanidad, mis sueños van y de amor No lo conocí, ni de ti, 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 ni de ti Sin facilidad, no le dejé las decepciones Mi plan jamás falló y demostró que mi hombre tomó Y más, y mucho más, mi amor Quizás soy yo, que ha de decir, arreglazar y sé cómo seguir Si te oculté, si cargé, creer Lo que perdí, no lo lloré Porque vivir, siempre vivir, a mi manera Amén 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 Me arrepentí, te amando a ti, todos mis sueños, yo he, y me he venido, no hay que ver. ¿Qué pueden decir o criticar? Y lo aprendí a renunciar. Y hay que morir, y hay que pasar, y ahora dejé, y me encegar, porque viví, y antes viví, a mi manera. ¡Gracias por ver el video!